Muchacha Muchacha, ojos de papel, ¿por dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies, no corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón, no corras más Tu tiempo es hoy y no hables más Muchacha, corazón de tiza Cuando todo duermo, te robaré un color Y no hables más Muchacha, corazón de tiza Cuando todo duermo, te robaré un color Muchacha, ojos de gorrión, ¿por dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel, no corras más Quédate hasta el día Donde un poco yo entretanto construiré Un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha, muchacha, te haga reír Hasta llorar, hasta llorar Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duermo, te robaré un color Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duermo, te robaré un color La, 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 la Esta gente es una Biblia Por lo viejo digo Incluyéndome a mí Hace 80 años que no nos juntamos ¿Qué quieren que le hagamos? ¿Son felices o no son felices? ¿Son felices o no son felices? Bueno, nosotros también Gracias Y esto no terminó acá Emilio del Guarcio Rodolfo García del Miro Molinari Almendra ¡André! Vamos ver Conforme esckon Comence Bien Mi Toma C Memoria 9 8 9 10 12